en Ecomedios.com Seguinos en Instagram arroba Ecomedios Bienvenidos al Desafío de la Vida programa cultural que tiene por fin la evolución del ser humano independientemente de la edad, sexo y circunstancia conducido por Alejandra Mónaco y Susana Falco Gracias por ver el video Panacea Atención de adultos mayores en instituciones a domicilio Responsabilidad y seriedad profesional Todos los días del año, las 24 horas 11-54-04-43-46 Peluquería Valentina Unisex, cuidado de cabello Cambio de look Pedicuría, manicuría clásica y con esmaltado semipermanente Permanente y colocación de pestañas Un ambiente agradable y tranquilo donde el trato es personalizado Solicitar turno al 11-34-01-6999 Viamonte, 2209, Capital Atendido por su dueña Nati Odontólogo Carlos Fernández Odontología General Odontología Conservadora y Preventiva Consultas y turnos 11-56-61-9795 Doctor Aldo Daprá Médico oftalmólogo Odontología General Consultas de segunda opinión Complicaciones oftalmológicas de la diabetes Para turnos enviar mensaje por WhatsApp al número 15-66-75-3971 Genoveva Para salir del estrés de capital en Carlos Ken Menú a tenedor libre, tabla de fiambres, empanada frita, asado, vacío y lechón al asador Chorizo, morcilla, chinchulín, pechito y bondiola de cerdo Ensaladas, papas fritas, pastas caseras y postres Emilio Mitre 493 Carlos Ken 11-69-93-96-61 Terafizú ¿Estás estresada o estresado? ¿Te sentís agotada o agotado? ¿Hacés cualquier movimiento y todo te cruje o duele? El estrés, la desarmonía en el cuerpo humano y el estilo de vida urbano tóxico hacen pisado nuestro día Tranquilo, en Terafizú Tenemos la solución para promover tu bienestar Masaje descontracturante Antiestrés Reductores Alineación de chakras Reflexología Terapia del dolor Todo para verte y sobre todo, sentirte bien Solicitar turno al WhatsApp 11-3207-0013 Doctora Alejandra Mónaco Terapia floral Elixires de gemas Radiestesia Meditaciones Cuencos Registros akashicos Aromaterapia Reiki Master Solicitar turno al 15-3260-3288 Hola, hola, hola Buenas tardes, queridos amigos ¿Cómo están? Felices de estar nuevamente acá Hoy con Susi Acá al lado mío como siempre Hola, hola ¿Qué tal? Un placer de nuevo encontrarlos Y bueno Le agradecemos a la producción A Edgardo A Gerardo A Gerardo A Gerardo Que siempre le cambio el nombre Otra vez se lo cambié A Gerardo Es que Susi viene tan entusiasmada de su viaje A Gil Suaya Que todavía no tiene acomodas Estoy desestresada Bueno, y hoy vamos a tratar un tema muy especial Los hijos, derechos y obligaciones del alma Este título lo hemos elegido a pedido de nuestra presidenta del Club de France Gladys Que dijo ¿Por qué no tratan el tema de los hijos? Porque en realidad llegamos a la siguiente reflexión Podemos o no ser padres Pero hijos somos todos ¿Qué te parece? Sí, así es Hijos somos todos Y aunque no seas padre Sabes lo que significa ser hijo Y las obligaciones y los derechos Porque tuvimos la experiencia con nuestros propios padres O sea que también podemos tener hijos de la vida Hijos del alma Y nos vamos a poder conectar con ellos de la misma manera que si fuera un hijo biológico O sea que es una experiencia encantadora Y partimos del tema de la paternidad responsable Estamos por sentado la paternidad responsable Y convocamos a nuestros amigos a que nos manden algunos audios Así que cuando Gerardo nos pueda ir pasando los audios Vamos a ir compartiéndolos con ustedes Bueno, por supuesto que la paternidad responsable es cuando orientan y guían al hijo En el ejercicio de sus derechos Y ahora va el primer audio Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, me encantó el tema que eligieron hoy El tema de los hijos Es realmente muy lindo Yo lo considero tanto de los hijos biológicos Que podemos tener como los hijos del corazón Los ahijados Los sobrinos Los considero todos por igual Y a todos los abarca, creo yo, el poema de Jalil Kirbran tan lindo Que dice que nuestros hijos no nos pertenecen, son hijos de la vida Y así creo que son Y por eso les tenemos que dar los regalos que a nosotros también nos dio la vida Que es regalarles alas Pero no volar su vuelo Regalarles raíces para que conozcan de dónde vinieron Me parece eso muy importante Y también hay que darle otros regalos También intangibles Como darles seguridad Afianzar su autoestima Enseñarles también otras cosas Como son la alegría Como ponerles límites también Enseñarles cuáles son sus límites Que todo no es posible Que también están los demás que hay que respetarlos Hay muchas cosas lindas que les podemos enseñar Enseñarles a disfrutar De cada momento De cada situación Ver lo bueno Que nos enseña aún las cosas malas Nos enseñan cosas muy importantes para seguir adelante Darles herramientas Pero van a hacer las cosas por ellos Para que ellos puedan resolver O sea, mostrarles De todo lo que son capaces Aceptarlos como son Bueno, creo que hay muchas cosas importantes En relación a los hijos Que me hicieron reflexionar recién ahora en voz alta Así que chicas Les agradezco mucho por convocarme Y les mando un beso grande Cuánta verdad lo que nos dice Silvia Silvia, gracias por participar Por estar con nosotras apoyándonos siempre Que realidad es que Darle alas a los hijos Como dice el poema de Khalil Gibran Los hijos no son tus hijos Son hijos de la vida Y nosotros somos arqueros Para dispararlos hacia la felicidad No somos una pertenencia Y ahí habla de los derechos De los padres y de los hijos Sí, me gusta Gracias Silvia también Ya le te lo dijo Me gusta mucho lo que habla Silvia Sobre los límites Y los de darle las herramientas a los hijos Porque de esa manera Los estamos haciendo fuertes Para el camino de la vida Y aparte los hacemos responsables Que es algo muy importante Para ellos mismos Y el ayudarlos de esa manera Los hacemos sentir Que van a ser personas con una alta autoestima O sea, tiene mucho que ver Todo lo que ella está diciendo En muchas partes Que es lo que vamos a hablar En el transcurso del programa Pero muchas gracias Silvia Por tu aporte ¿Seguimos escuchando el otro audio? Hola chicas Muy buen tema Para el programa de hoy Me encanta Bueno, yo quiero darles mi opinión Quiero decirles que Estoy de acuerdo con todo Les digo a todo que sí Sí a los límites Que son tan importantes Tan necesarios No hay que sentirse culpable Porque a veces los padres Nos sentimos culpables Al momento de decir que no algo No hay que tener culpa Por poner límites Ellos necesitan límites Buscan límites Sí a las responsabilidades Y a las obligaciones También es necesario Ellos, digamos Es darle la herramienta Para que tomen las riendas De su vida Que sean buenas personas Que sientan la responsabilidad Al momento de armar su vida Y en el día a día De todas las cosas que hagan Los valores Tienen que valorar lo que tienen Y tienen que valorar A las personas Es muy importante Hoy en día que hablamos Tanto de la empatía Tener empatía Es fundamental La empatía con los demás Bueno, breve Les dejo un beso Y las quiero mucho Bueno, muchas gracias Silvina Por todo lo que decís Igual que Silvia anterior Los límites Nos damos cuenta Que son importantes Porque a veces Como decía ella Sobre la culpa Los padres Muchas veces Nos sentimos culpables Y nos ponemos En lugar de amigos Del hijo Y no de padres Y cuando uno Le pone los límites Bueno Es así Y se van a enojar Van a gritar Van a llorar Y bueno No nos va a gustar Pero es necesario Es necesario Para formar A esas personas Porque Como dijimos En un principio La paternidad responsable Implica Ese estado En el que Se pongan límites Y se valoren Las demás cosas Muchas veces Como hijos Cuando nos han puesto Límites No nos gustó En el momento Pero pasado Con el transcurso Del tiempo Te das cuenta Que esos límites Y esos no a tiempo Te hacen la persona Que eso soy Porque el consentir El por no decirte Que no Es más fácil Dar un sí Hacen después Que no tengas Los valores Los valores Los límites Hasta donde puede llegar vos Y donde empiezan Los derechos del otro Entonces cuando A veces tenés que decir No, no No lo puedo manejar Esta situación En realidad Quizás lo que uno Se tendría que plantear Es si te podés manejar A vos mismo Sí, esa estoy Aparte que Le estás enseñando Sobre las situaciones A resolver Esa situación ¿Te olvidaste la campera? Bueno Anda A buscarla Y resolve Cómo lo podés hacer Porque tenés que ser Responsable De tus propias cosas O sea No Sacarle las piedras Del camino Porque si En algún momento Uno no está En la vida No vamos a estar Para sacarle esas piedras Entonces ellos Van a tener que resolver Y vas a tener que resolver Como humano que sos Y en la edad Que tengas Bueno Bueno y escuchamos El otro audio Ale, Susi Buenas tardes ¿Cómo andan? Bueno Quería participar De la temática De hoy Que me parece Bastante interesante Sobre los padres Hijos Relaciones Obligaciones Responsabilidades Límites A ver Primero voy a aclarar Que soy padre De dos hijas Una de 11 Y otra de 9 Y creo que el vínculo Y la relación Con cada una de ellas Es diferente Y particular Es único Creo que cada hijo Y cada relación Son diferentes O sea Creo que es Que como toda relación Entre seres humanos Uno va viendo Y va creciendo Y aprendiendo Sobre la marcha Cada persona Tiene su madurez Su formación Sus sentimientos Sus emociones Y creo que parte De todo eso Se va volcando En la relación Y en cómo se va dando Todo eso Si bien uno Uno como padre Tiene una idea De cómo quiere educar A los hijos De cómo quiere formarlos Y dónde marcarles El camino Depende también mucho De cómo se interactúa Y cómo Cómo es la respuesta De cada hijo Ante Ante eso ¿No? Uno no nace Sabiendo Cómo tratar A un hijo O cómo ser Un buen hijo Entonces Creo que es un aprendizaje Constante Y creo que eso Es lo primero Que hay que remarcar Obviamente Que uno como padre Tiene responsabilidades Y tiene obligaciones Que cumplir Y que debe Llevar a cabo De forma natural Pero A veces La relación Con un hijo No es No es igual Entre uno y otro Entonces ¿Qué quiero remarcar Con eso? Creo que no hay Una receta De cómo Poner los límites De cómo educarlos Pero si hay una forma Que esa forma Es seguramente La que uno Fue aprendiendo Cuando fue Cuando fue Hijo De hecho Hay una frase Muy interesante Que dice Que uno Aprende A ser hijo Cuando es padre Y aprende A ser padre Cuando es abuelo Si bien Todavía Yo no soy abuelo Creo que La idea Del mensaje Apunta A que Uno Se da cuenta Lo que un padre O un hijo Quisieron recibir En cada momento Cuando uno va Evolucionando En el tiempo Y va creciendo Nada Yo creo que no hay Ninguna receta Creo que hay que Hacer todo De corazón Que hay que ser Sincero con ellos Que hay que ir Conociéndolos Que hay que involucrarse En esa relación Y hay que ir Aprendiendo En forma mutua O sea Tanto yo Como padre Creo que tengo Que aprender Y que mi hijo En algún momento Cuando su madurez Quizás también Lo permita Va a aprender A verme Como padre Y no quizás Como un policía Como un amigo O como algo Que puede tener Seguramente Por la edad Que tiene Creo que El tiempo Va ubicando Las cosas En su lugar Constantemente Creo que Lo principal Es darle Amor Y tratar De comprender Al hijo Y que el hijo Comprenda al padre Para que esa relación Se vaya enriqueciendo Y vaya creciendo Así que bueno Básicamente Creo que ese Es mi mensaje Y creo que Es uno De los regalos Más grandes Que me dio La vida Porque Me enseñó A terminar De formarme Como persona Creo que eso Es lo que voy Sintiendo constantemente Con mis hijos O sea Darle lo que no tuve Darle mejores cosas De las que tuve Darle algo mejor Quizás De lo que tuve Porque Es una evolución Constante Valorando Obviamente Lo que mi padre Me dio Y aprendiendo Lo que quiso Hacer mi padre Y eso es lo que uno Va viviendo Y transitando Cuando uno Uno es padre Y quiere educar A sus hijos Y creo que el tiempo También va marcando Esa relación Y ese vínculo Y eso creo que Es lo que termina Siendo único Y especial Y no No tiene que haber Una receta Y tiene que Que haber Mucha interacción Entre ambos Para Para que eso Siga creciendo Y sigan creciendo Las dos personas De manera natural En la vida ¿Sí? Bueno, nada Ese es el mensaje Y Espero haber sido claro Y bueno Y les deseo Lo mejor a ustedes En el programa Les mando un besito Muy grande Hasta luego Chau chau Gracias Juan Pablo Por participar Juan Pablo Es un papá joven De Dos nenas De 8 y 11 años Y ¿Cuánto nos aporta? Primero La responsabilidad De criarlos Y que todos los hijos Van respondiendo Distinto Son Por más que los críes En la misma casa Con los mismos padres Cada hijo responde Distinto Porque son seres humanos Diferentes Independientes Individuales Independientes Cada uno Tiene su personalidad Y por eso Son varios hermanos En una casa Y todos Tienen La misma escala De valores Pero cada uno Tiene sus características Después nos habla De la responsabilidad De ir superando Agradeciendo Lo que te dieron Tus padres Y ir superándolo A medida que van pasando Las generaciones ¿No? Ver que te faltó O ir ajustando Según las necesidades Sí Y aparte Como él dijo No hay un libro Para padres En realidad Uno no debería Echarse culpas De nada De la crianza Uno siempre hace Lo mejor Con la mayor Dedicación Y amor Y en el día a día Va corrigiendo A veces ¿No? Yo creo que El mayor ejemplo Es el que Con la palabra Y los hechos Vayan de la mano O sea El niño Quizás Le decís una palabra O una mala palabra Y no Te va a seguir amando Pero te va a ver Con los hechos Lo que haces Entonces eso Me gustó mucho Lo que dijo Juan Pablo Porque no hay Como vuelvo a repetirte No hay un manual Para adultos Y haces En mejorar Y en Y en los valores ¿No? Que te inculcaron A vos también Exacto En los valores En los que naciste Porque toda educación Empieza por su casa Uno dice La educación de la escuela Y lo demás Pero en realidad Lo principal Y lo más importante Comienza desde tu casa Desde el buen día Buenas tardes Gracias De nada Todo empieza Desde las pequeñas cosas Y como dice Juan Pablo Todo lo que hagas Lo haces con el corazón Y entonces Ellos van aprendiendo A ser hijos Y vos vas aprendiendo A ser padres ¿No? Y que vamos aprendiendo A ser hijos Cuando somos padres Y a ser padres Cuando sos abuelo ¿No? Como que vas Viendo la parte Que no veías Cuando estabas En el otro escalón Y sí Porque cuando sos adolescente Que no te gustan las cosas Y viste Bueno Por lo menos en mi casa En la casa de muchos Decían Ah vas a ver Cuando seas grande Vas a ver Cuando seas grande Y cuando sos grande Que ya sos padre Te decís Ah sí Y es verdad Así es la cosa Y volvés a repetir historias Porque te ves A veces retando O diciendo las mismas palabras Que te decía tu madre Claro Como que todo vuelve ¿No? Que te das cuenta Que algo que criticaste Quizás lo estás haciendo Exactamente igual Pero bueno Porque te das cuenta Que en ese momento No comprendías Y que después Realmente eras lo que necesitabas O el caso contrario En donde vos No haces lo mismo Que te hicieron O lo vas Reveillando Y que tema El de los límites Que no Que viste Porque a veces Cuesta Como decía Silvina Cuesta El poner un límite El decir no El Y el respeto De entre ambas partes Te diría yo Susana Porque Porque tanto Desde el momento En que se engendra un hijo Los padres Le deben respeto A esa criatura Porque no ha pedido venir Y en el momento Que nace Tampoco es ponerlo Y se supone Que en una paternidad Responsable Uno tiene Le da calidad de vida Al hijo Si El respeto Siempre es mutuo Porque Vos no le podés Gritar a un hijo Y si el hijo te grita Decirle No me grites O sea Va siempre de la mano El respeto Va junto con la educación Y aparte A medida que Van creciendo Bueno Vas enseñándole Con el tema De los límites Es lo mismo El límite Bueno Lo tenés que utilizar En su momento Pero para todo Porque Ya sea Si están estudiando Y no No quieren hacerlo Si están con la tecnología Que hoy por hoy Está todo tan avanzado En ese tema En donde tienen que estar Un rato O sea El padre Es el que debe controlar Todos los límites En diferentes edades ¿No? Y Susi ¿Se le puede dar responsabilidad A los hijos Desde chiquitos O hay que esperar Que sean grandes? No Mira Si quieres podemos hablar De los diferentes tipos De responsabilidades Desde pequeños Porque eso es lo que Nos estaban pidiendo Porque hay Hay este A partir de los tres años Bueno Le vas a dar una responsabilidad Muy grande O sea Vas a darle La responsabilidad De De juntar sus juguetes De tirar Sus plásticos A la basura De Bueno No sé De sentarse bien En la mesa Después A los A los seis años Bueno Ya se pueden bañar solos O buscar su ropita Pequeñas tareas Pequeñas tareas Que son El ir formando A la persona El ir dándole Realmente Sí Responsabilidades Y forman a la persona Sí, exacto Se van formando Y con esas responsabilidades Vos le vas creando Es un beneficio Un beneficio Porque mira Fomentan La colaboración Y la responsabilidad Porque Vos lo tenés que hacer Responsable de algo Hay edades Que Vos por ejemplo Le decís Bueno Sos el encargado De guardar El agua en la heladera Y vos no te haces cargo Del agua en la heladera Porque si no Ya le quitás La responsabilidad Exacto Y es el Si no hay agua en la heladera Sos responsable Y así Con cada cosa en la casa Porque en la casa Es una colaboración Es como una sociedad Entonces él Se va a sentir Con una responsabilidad Y una colaboración Al mismo tiempo Y cuando esté En un grupo Y vaya a la sociedad Él va a ser una persona Colaborativa O sea que Aprende esa labor De integración familiar En darle Una tarea específica La otra vuelta Estaba hablando Con unos amigos Y te decían No, yo Nunca saqué nada De mi casa De hecho Había cosas Que los chicos No podían tocar Y te decían Eso no se toca Y los chicos No lo tocaban Entonces es Dar pautas Responsabilidades Y no Digamos Desde el bien Bien entendido Pero No, porque tengo Chicos chicos Saco todo arriba Del mueble Para que no lo alcance O no No tengo tal cosa En el cajón Porque lo puedo agarrar Y puede ser un problema Tiene que aprender A que el no Es no Y por eso decíamos El respeto de ambas partes Tanto de los padres Hacia los hijos Como de los hijos Hacia los padres Cuando se rompe Ese vínculo La situación Se hace inmanejable Pero eso no se crea Recién a los 10, 12, 15 años Ese respeto Es desde que nacen No, siempre Es el respeto Pero Es que Vos al hacer Que el niño Respete Y haga todas Estas tareas Elaboradas Que decíamos Ya sea De vestirse solo Hacés que Se sienta seguro De sí mismo Y el hecho De Festejarle Y agradecerle Que bien lo hiciste No Ay, te equivocaste Ay No Al contrario Exacto Se siente útil Y valorado Y haces que Esa persona Cree Una autoestima Ya desde chiquito Crea su autoestima En la cual Por supuesto Que Esto Hay miles de cosas Que decís Y que a veces No nos damos cuenta Porque lo hacemos inconsciente Porque somos padres Porque En este año De pandemia Los chicos No iban a la escuela Se metían Todo el tiempo En la computadora Porque los padres Trabajaban home office ¿Cómo hacés para Encausar todo? Era un caos total Ahora, bueno Los chicos comienzan Otra vez en la escuela Ya podés manejarlo Desde otro lugar Desde otra manera Porque es difícil Los padres Ambos trabajan En la sociedad Está en un sistema Económico difícil Están muy sobreexigidos Exactamente Llega la noche Cuando vienen Tienen que hacer tarea Tienen que hacer todo Entonces El tiempo ese Que le vas a dedicar A veces Es difícil Hacer todo este comportamiento Que vamos diciendo Pero bueno Quizás es de a poco O es de tomar conciencia Porque a veces El niño pregunta ¿Por qué? ¿Por qué? Y vos ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Entonces ya La vez siguiente Ya no te pregunta más Y pierde esa curiosidad Claro Pierde la curiosidad Y justamente La curiosidad Es lo que hace al niño Sí El niño que decimos Que no tenemos que perder Que tenemos todo adentro Claro La curiosidad Lo lleva a la creatividad Porque vos le decís Bueno El hecho de Regame la planta Que sería una de las cositas Que pueden hacer En determinados años de edad Que no lo hacen ¿No? Pero está bueno Por ejemplo Cuando se dice Bueno Vos regá la planta Y si la planta No la regás Se mustia Entonces el concepto Es la responsabilidad De regar la planta Porque la planta Se muere Eso es la parte De Estamos hablando En este primer bloque Del programa De la infancia Y después vamos a pasar A la adultez Donde hay un cambio Una vuelta en la tortilla Y nos pasamos a ser El padre de los padres Pero eso lo dejamos Por el segundo bloque ¿Sí? Lo dejamos para el segundo Porque ahora ¿Qué vamos a escuchar? Ahora tenemos que ir A la tanda publicitaria Muy bien Vamos a la tanda Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos En Vicente López Seguimos trabajando Para estar cada día Más seguros Por eso Seguimos invirtiendo En tecnología Al servicio de la seguridad Sumando nuevas cámaras Renovando los chalecos De nuestras fuerzas Invirtiendo en cámaras portables Y en más puntos seguros Vivamos Vicente López Estamos llenos De historias verticales Girá tu celular En Catamarca Tenés algo distinto Para contar Girá Girá No te pierdas de nada Vení a contar Una historia distinta ¿Querés descubrir Algo distinto? Girá Y vení a Catamarca No aplaudamos al mosquito Combatámoslo en serio Para combatir el dengue El zika Y el chikungunya Evitemos que los mosquitos Piquen y se reproduzcan Usemos repelentes Coloquemos tules En la cuna de los bebés Y demos vuelta A contenedores Para que no se acumule el agua Si tenés fiebre alta Dolor de cabeza Y dolor muscular No te automediques Y acudí al médico Encontrá más información En argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Hola ma Hola hija ¿Cómo estás? Bien vos? Mirá Le estoy comprando Un regalo por internet A Claudio ¿Por internet? Sí Una afeitadora Le viene bien Ya no sé qué regalarle Sí le viene bien Listo Ya la compré Le llega mañana Buenísimo Besos Independizate Entra a mayoresactivos.com.ar Tenés tutoriales Simuladores Y asistentes virtuales Para que aprendas a usar El home banking Los cajeros automáticos Y la app BNA+. En Banco Nación Cada Argentino Y cada Argentina Cuentan Reconstrucción Argentina Informate en Ecomedios.com Seguinos en TikTok Arroba Ecomedios 1220 Panacea Atención de adultos mayores En instituciones A domicilio Responsabilidad Y seriedad Profesional Todos los días Del año Las 24 horas 11 Peluquería Valentina Unisex Cuidado de cabello Cambio de look Pedicuría Manicuría clásica Y con esmaltado Semipermanente Permanente Y colocación De pestañas Un ambiente Agradable Y tranquilo Donde el trato Es personalizado Solicitar turno Al 11 3401 6999 Diamonte 2209 Capital Atendido Por su dueña Nati Odontólogo Carlos Fernández Odontología General Odontología Conservadora Y Preventiva Consultas y turnos 11 56 61 97 95 Doctor Aldo Daprá Médico Oftalmólogo Oftalmología General Consultas de segunda opinión Complicaciones oftalmológicas De la diabetes Para turnos Enviar mensaje Por WhatsApp Al número 15 66 75 39 71 Genoveva Restaurante Y eventos Para salir del estrés De capital En Carlos Ken Menú a tenedor libre Tabla de fiambres Empanada frita Asado Vacío Y lechón al asador Chorizo Morcilla Chinchulín Pechito Y bondiola de cerdo Ensaladas Papas fritas Pastas caseras Y postres Emilio Mitre 493 Carlos Ken 11 69 93 96 61 Terafizú ¿Estás estresada O estresado? ¿Te sentís agotada O agotado? ¿Hacés cualquier movimiento Y todo te cruje O duele? El estrés La desarmonía En el cuerpo humano Y el estilo de vida Urbano tóxico Has empezado Nuestro día Tranquilo En Terafizú Tenemos la solución Para promover tu bienestar Masaje descontracturante Antiestrés Reductores Alineación de chakras Reflexología Terapia del dolor Todo para verte Y sobre todo Sentirte bien Solicitar turno Al Whatsapp 11-3207-0013 Doctora Alejandra Mónaco Terapia floral Elixires de gemas Radiestesia Meditaciones Cuencos Registros akashicos Aromaterapia Reiki Master Solicitar turno Al 15-3260-3288 Bueno y antes que nada Susi Tenemos que agradecerle A todos los amigos Que nos están acompañando A Valentina Por dejarnos hermosas A Genoveva Que Raúl dijo Que la pasó espectacular Que comió de todo Que Omar lo atendió Divinamente bien Igual que las chicas Así que por supuesto Muchas gracias Genoveva Por obsequiarnos Ese almuerzo Para dos personas Que hoy nuevamente Tenemos sorteo Antes de terminar Vamos a decir Quien es el ganador O la ganadora Susi Si muy bien Les van a poner contentos Otra vez para ver a Genoveva También te quiero contar Que estuvimos cubriendo Que estuve cubriendo El tema de lobos La publicación del libro De la doctora María Celia Romani 50 milagros Y un amor Y un amor ¿Qué tal Ale? ¿Fue lindo? Precioso Hasta brindamos con champagne Eso vamos a subirlo después Al canal de YouTube ¿Qué te parece? Muy bien María Celia es una divina Sí, fue una presentación espectacular Porque María Celia Tomó el rol de distintos personajes Dejó su ego Liberó su ego Y bueno Se vistió distintos personajes Bueno y ahora seguimos Con el tema este ¿Qué decíamos? Que en un principio Hablábamos de la primera etapa De la vida Donde somos hijos Hijos chiquitos Hijos pequeños Donde los que son padres Toman el rol de padre De formar a los hijos Como dice Juan Pablo Lo mejor que le pasó en la vida Es espectacular Realmente hay un Un escrito de Saramago Que dice que Es el amor más grande Ese Y el más difícil Porque es el aprender A darle alas a los hijos Y con el miedo a perder O sea El derecho Es que Vuelen Pero En tu fuero más íntimo Quieres que no le pase Absolutamente nada Y llega un momento De la vida Que Nos convertimos En padre De nuestros padres Que es sumamente Difícil eso ¿No? El tomar conciencia Que los padres Ya no son físicamente Los que eran Cuando nosotros Éramos chicos Todos los que Lo hemos vivido Sabemos que es un momento Muy difícil Pero está dentro De los derechos Y las obligaciones Que tenemos todos Sí Dentro de las Obligaciones De los hijos Porque también Los tienen Así como los padres En su edad Como dijiste vos Ya sea En la primera infancia Y en la adolescencia Llega un momento En que también Tienen obligaciones Aunque Sus obligaciones Comienzan también En la época De la adolescencia En el no pedir Alejandra Ahora después Seguimos con el tema De ser padre De tu propio padre En la adolescencia Están estos chicos Que están pidiendo Todo el tiempo Todo el tiempo Cosas Y que Bueno ¿Para qué me tuviste Si no quise nacer? Entonces me tenés que dar Y no es así Porque No es que no se pida Es la manera también Del pedir ¿No? O sea Me podés pedir No sé Unas zapatillas Pero Esto aquello Una lista En la que Yo te pueda Comprar O sea Ahí está el diálogo En donde Un hijo Se debe sentar Con su padre Como decía Hoy En un principio En el audio En que La comunicación Y el diálogo Para entenderse Con el hijo Ese es uno De los puntos Del diálogo En donde vos Le tenés que explicar Que no No todos Tenemos el mismo dinero No todos Tenemos el mismo Poder adquisitivo Y bueno Y a veces no importa Yo sé que A veces Se unen los chicos De acuerdo A El modelo O La ropa Todo lo demás Pero bueno Es importante explicar Hasta dónde te puedo comprar Hasta dónde me podés pedir Y bueno El saber decir No mira Eso me remonta Cuando yo empecé La facultad Yo fui a un colegio privado Todo el colegio Desde Jardines Infantes Y cuando empecé La facultad de farmacia Y bioquímica Solamente se va En la facultad del estado Entonces Mi papá Me dijo Que tenía que Empezar a trabajar Y yo me enojé Con mi papá Entonces le planteé Por qué tenía que trabajar Si él me había pagado La cuota del colegio Y ahora no tenía que pagar Cuota de la facultad Por qué tenía que trabajar Si ya no me quería más Que no me iba a mantener Y mi papá Y mi papá Con mucho tino Me dijo Mira Hoy no me lo entendés Pero mañana sí Yo te puedo seguir manteniendo Pero vos tenés que saber Lo que es ganarse Un peso Fuera de la casa De mamá y papá Y hoy Digo Qué razón tenía Porque no me hubiera Hecho bien eso De seguirme manteniendo Entre algodones El tener que salir A encontrarte la vida Y a veces Seguramente a mi papá Le costó mucho más Decirme No, tenés que salir a hacerlo Tenés que trabajar Para tus cosas Para lo que sea Pero bueno El poner un límite El hasta dónde Podemos llegar O sea Aunque económicamente Muchas veces Lo puedes hacer Parte Y parte Y no Es la responsabilidad De los padres El formar Personas de bien Sí, es así Ale Con toda claridad Pero Otro punto también Importante Es La claridad De criterios Para establecer El diálogo Con el adolescente Eso de La obtención De premios Y castigos Viste Que se dice tanto ¿No? Eso hace que Como que tenga Como que tenga Más conciencia Y Ese criterio También tiene que ser Unánime Con la pareja ¿No? Ambos padres Deben tener El mismo criterio Porque si no Es una confusión Para el hijo Yo te permito esto Pero yo no te lo permito Entonces ¿A quién le hago caso? Ah, bueno Le hago caso Al que me lo permite Claro Obvio Entonces el hijo Vive en esa lucha Continua En decir Bueno ¿Qué hago? Y empieza a sacar Tajada Y aprovecharse De la situación Y otro punto De obligación Es también La de La del respeto Como hablábamos La del respeto Ah, no Pero antes te voy a leer algo Para los jóvenes adolescentes Bueno, dale Que dice Joven ¿Estás harto De los sermones De tus padres? Porque viste Que se quejan Se quejan Se quejan ¿No? Todo el tiempo Bueno Entonces Hay algunos Que le van a decir ¿Estás harto De los sermones? Padre, libérate Entonces Maravilla Me libero Entonces el padre Que le dice Consigue un empleo Paga tus cuentas Haz tu comida Y lava tu ropa No pierdas esta oportunidad El momento Es ahora Now ¿Cómo se quedan? Así De una Y dicen No No Mejor respeto Mejor hago Mejor cumplo Por eso El saber decir No El saber poner un límite De ambas partes ¿No? Exacto Y lo otro Que yo te quería Que quería Tomar la post Ahora era El momento difícil Cuando los años Van pasando Los padres Envejecen No se enferman Y te convertís En padre De tus padres ¿No? Y ahí había Una reflexión Que cuando estábamos Arbando el programa Llegábamos a la conclusión Es como En cierta forma Devolverle los cuidados Que tus padres Te dieron Cuando vos eras chico Primero vos necesitabas Que tus padres Te encaminaran Te guiaran Te llevaron De la mano Te ayudaran A bañarte Te enseñaran A comer Y con la vejez Con las enfermedades Viene todo ese desgaste físico Y vos te convertís En padre De tus padres Y a veces Cuando lo miramos De afuera Y es muy duro Y es muy difícil No le tenemos paciencia A ese punto Y vale Mira A la paciencia Que es lo más importante De todos Porque no sabemos Cómo proceder Pero también pasa Por un tema De la paciencia Por un tema Interior ¿No? Que lo ves A tu padre Deteriorándose Entonces No sé si Es que Ves el transcurso De tu padre Y al mismo tiempo Como que te ves A vos mismo Que va a llegar Ese momento Entonces Eso duele Y Y El verlo Así No sabes A veces Cómo Cómo Transformarlo O Cómo hacer Para ayudarlo Porque Es Es complicado Pero Con la paciencia Y el amor Se supera todo Podés llegar A lograrlo Eso Pero bueno Eso depende De cada persona No todos somos iguales No todos Podemos entenderlo Esto Y es Es difícil Ser el padre De tu padre Es difícil Pero No es imposible Si lo vemos Desde otro lugar Como Hay un videito Que es muy bonito No me acuerdo bien Las palabras que dice Pero En síntesis Es esto Es un Un padre Y un hijo Están en un jardín Y se Apoya un pajarito Ven un pajarito Y entonces El padre Le dice ¿Qué es eso? Y el hijo Le dice Un pajarito Papá Y a los dos minutos El padre Le vuelve a preguntar ¿Y qué es eso? Un pajarito Papá Y a la tercera vez El hijo Un pajarito Papá Entonces Enojado El padre Se levanta Va a buscar Un cuaderno Y que le dice Pero papá ¿Dónde vas? Ya vengo Trae el cuaderno Y le dice Cuando tenía Cinco años Creo Seis Siete No sé No recuerdo La edad Por eso digo Que es una síntesis Le dice El padre Le dice Tenía siete años Suponte Y me preguntaste En una plaza ¿Qué es esto papá? Y yo te dije Treinta y cinco veces Es un pajarito Con toda la paciencia Del mundo Entonces El hijo Se da cuenta Abraza a su padre Y bueno Y se le caen las lágrimas Porque en verdad Los padres Los padres Tenemos toda la paciencia Del mundo Con nuestros hijos Cuando son chicos Y le respondemos Todas sus preguntas Una y diez mil veces Pero nosotros No la tenemos Y me incluyo Porque a veces No la tuve Cuando Mi madre Me preguntaba A veces El tema este De responderle Varias veces Lo mismo Así que bueno Eso era La acotación Que a veces Sucede Cuando sos Padre de tu padre Pero si lo tomamos Con mayor naturalidad El tema De devolver En cierta manera Todos los cuidados Y todo Lo que nos encaminaron Cuando éramos chicos Veríamos la realidad De otra forma Lo que pasa Que a veces Cuando vos llegas A una edad avanzada Lo que no querés ver Es en lo que vos Te podés convertir Bueno, sí Por eso te decía Anteriormente Que es como Ver tu propia Realidad Pero Bueno, también Un niño adolescente Puede ver a su padre Y decir Sos grande En esto me voy a convertir Pero no tenés Conciencia Aún Del hecho Claro Y también También viste Bueno, si vos No te hiciste cargo De tus hijos Cuando eran chicos No pretendas Que nadie Se haga cargo de vos Cuando sos grande Exacto Porque en realidad Como dijimos En un principio La palabra Tiene que ir unida A los hechos Si vos Ves En tu padre Porque los niños Miran mucho A veces no se da cuenta Y miran Observan Y ellos son Son como Iguales A las personas Ya sea Tío Padre El que esté con ellos ¿No? Y bueno Es ahí A donde Si en sus hechos Ven un maltrato Van a maltratar Por eso Había cosas Muy importantes ¿Y cuánto puede Aportar Una persona mayor? Un anciano Porque Siempre que Vos hayas vivido En una casa Donde se los integró Seguramente Físicamente El cuerpo No les responde Pero con su experiencia De vida Puede aportar mucho A los nietos A los hijos Y a los nietos Y si Siempre está El respeto Hacia los mayores Pero si el hijo Ve que vos No respetas A tu propio padre O sea A su abuelo ¿Qué clase De respeto Le estás inculcando? ¿Qué clase De respeto Respeta a tu abuelo Pero si vos mismo No lo estás respetando A tu abuelo Cuando llegues Abuelo No te quejes Claro Totalmente Cuando llegues Abuelo No tenemos Esas obligaciones Pero como decíamos Al principio Todos somos hijos Entonces si sabemos Claro Lo que Queremos Lo que hicimos Y lo que volveríamos A hacer como hijos Y lo que hubiéramos Querido hacer Si hubiéramos tenido Nuestros propios hijos Entonces Por eso es importante La escala de valores De la persona ¿No? Todos somos hijos Y hay derechos Y hay obligaciones Porque siempre El ser humano Se acuerda de los derechos Pero de las obligaciones No está tan bueno ¿No? Sí, claro Tengo derecho a esto A que me des A heredarte el día de mañana Y que volví a hacer ninguna Bueno Por eso es el tema El tema También También tenés Tenés las obligaciones Sí Tenés obligaciones Y Y siempre Por ejemplo Detrás De cada niño Que cree en sí mismo Es porque hubo padres Que creyeron en él Que lo alentaron Porque Todo lo que Nosotros Después de la adolescencia Nos formamos Es por Lo que Lo que En nuestra infancia Lo que En nuestros padres Lo que En nuestro seno familiar Nos fueron inculcando Por eso también Como decimos siempre En todos los programas Detenerte en la vida En algún punto Y Pensá Y ve Si todos Estás conforme Con eso O los querés cambiar Exactamente A veces se pueden cambiar A veces estás conforme Pero Realmente Lo que sos Como persona Es por todo eso O Por lo que Vas a ir cambiando Durante el camino De tu vida Bueno La escala de valores A lo largo del camino Es siempre la misma Lo que va variando Es que se va ajustando Según la sociedad Ajustando en este sentido La tecnología El ritmo La forma en que se vive Bueno Son los ajustes Que vamos sufriendo A lo largo del camino De la vida Pero 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 En realidad Siempre se transmiten Los mismos valores Y los mismos principios Que eso Es lo que decía Juan Pablo Aprendí De mi padre Lo que me quiso transmitir Seguramente La esencia Es la misma Y los ajustes Van según Las Los cambios De las realidades Del mundo ¿No? El ayornar a los hijos Y qué importante Es que tus padres Te transmitan seguridad Porque eso van a ser Eso va a ser Que el día que vos Sos un adulto Seas un adulto Seguro Y libre En cambio Si tu padre Te transmite No vas a poder Siempre te hace Está bien Eso hasta Un mecanismo De defensa del padre Porque si vos No lo soltás No se te va a ir Nunca al lado tuyo Pero El tema es Educar en libertad Porque tienen que volar Como hemos volado todos ¿No? Cada uno eligió su camino A ciertos errores Pero cada uno Eligió su camino Yo creo que Lo importante es saber Que ya desde Tu gestación Es O sea La única manera De venir a este mundo Es por medio de una gestación ¿No? O sea que Pero a partir de ahí Vos como padre Sabés que No es tu posesión Esa persona Que van a ser Es libre Solo le tenés que dar Las herramientas Y todo lo necesario Para que su camino Lo pueda realizar Con libertad Con respeto Con valores Con amor Y esa es tu función Tu derecho Tu obligación Y bueno A partir de ahí Ya el camino Va a ser diferente Y ya lo vas a hacer Con otra conciencia Y con otro amor Pero sabiendo Que no es de tu propiedad Ningún hijo Es de la propiedad De nadie Es de la vida Así es Y queríamos contarles A todos nuestros amigos oyentes Que el lunes De 16 a 17, 30 18 horas Va a más tardar Vamos a dar un seminario Vía Zoom Sobre cuál es el desafío De la vida Así que todos los que quieran Participar vía Zoom Lo pueden hacer Se comunican con nosotros Con nosotras por privado Tanto en el Facebook En el Instagram Por WhatsApp Por mail Por mail El mail es El desafío de la vida 2021 Arroba gmail Punto com Y bueno Ahí nos mantenemos En contacto Y vamos a armar Un lindo grupo Donde vamos a hacer Un seminario Ahora Susi Tenemos que contar Quién es El ganador Barra ganadora Del almuerzo En Genovea Para dos personas A ver Ale Charachacham ¿Quién seré? El ganador Es Santos Centurión Así que Santos Te ganaste El almuerzo Para dos personas En Genoveva Que después nos vamos A comunicar con vos Para darte el voucher Para que puedas ir A disfrutarlo Bueno felicitaciones Y luego cuando vayas Vamos a tener el honor Terminemos Ale Contame un poquito Sobre la biblioteca de lobos Ah la biblioteca de lobos Espectacular Es la biblioteca Héroes de Malvinas Nos han abierto Las puertas De su casa Magníficamente Nos Hacen técnicas de ajedrez No Había un torneo de ajedrez No había un torneo ajedrez En el club de lobos Que también nos invitaron Y vamos a ver Si damos seminarios ahí Y en la biblioteca de héroes De Malvinas Donde María Celia Va a dejar ejemplares De ella De los libros Que escribió La gente divina Hicieron toda una sala Es una biblioteca Muy antigua Es una biblioteca Muy antigua El club social De lobos También Del club Después vamos a subir También unos videos Hablamos con Nair Y con los chicos Que estaban ahí Había un torneo ajedrez Y Es un El club ese Me gustó Por eso O si no También en el programa próximo Podemos subir unas imágenes Acá Cuando estamos al aire Conservan Dentro de la impronta antigua Le dan Un estilo moderno Y Hay como Una mezcla Una conjunción Entre La parte tradicional Y la parte moderna ¿No? El fusionar Y conservando La estructura Que ya tenía ese club Que es un club Que era de música Ah Sí De hecho Pero ese club Era del 1800 Del 1800 Y tiene una lira En el escudo Tiene una lira Así que Precioso Vamos a subir imágenes Porque la verdad Y nos han atendido Magníficamente bien Bueno Susi Como todos los miércoles La vida es linda Vale la pena vivirla Agradecemos a todos Los que están del otro lado No queremos Mencionar A ninguno en especial Pero a todos Porque ya nos Estamos cortas de tiempo Y como vale la pena Vivirla Todos somos hijos No sé si somos padres Pero todos somos hijos Honremos ese Ese rol que tenemos No nos olvidemos De todo lo que han hecho Por nosotros Cuando éramos chicos Y brindamos su Brindemos a Ale Por la vida Por la amor Por la vida Por la amor Bueno Hasta el miércoles próximo Si Dios quiere Y con Vamos a tener la presencia El doctor Aldo Dabra 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 El doctor Aldo Dabra